Gracias, Anabel, por tus conceptos y bueno, les comento que para nosotros el sistema de nuestros jardines maternales y deseos es la columna vertebral de nuestra política social, directamente, o sea, nosotros partimos de ahí nuestra política social, se trabaja con los talleres de maternidad, que aprendan las madres a cocinar, bueno, es muy diversa la tarea. Bueno, tenemos 2.100 chicos y la verdad que les cuento que uno de los grandes problemas y conflictos que tenemos es que las familias de clase media nos dan pelea para que nuestros chicos vengan, para que sus chicos vengan a nuestros seos, por el nivel de calidad y atención que tienen nuestros seos por encima del sector privado, pero por lejos. Y la verdad que no están hechos para ellos, desgraciadamente, y tenemos que negar el ingreso de muchas familias que quieren traer sus niños a nuestros seos. San Rafael tiene una complicación, 30.000 kilómetros cuadrados, nada más y nada menos, una ciudad cabecera de 140.000 habitantes y 25 pequeños pueblos que nos rodean a una distancia entre 20 y 180 kilómetros de distancia de la ciudad cabecera. Esto hace que en infraestructura tengamos mucho más requerimiento, ya que estamos muy descentralizados y hay que armar pequeñas infraestructuras en cada departamento. Entonces, desde que estamos en nuestra gestión, desde el 2003, siempre se ha estado construyendo un jardín, siempre, no ha habido un momento en que la Municipalidad San Rafael no esté en obra un jardín nuevo, porque en principio cuando llegábamos todas eran casas alquiladas y eso tenía su problemática. Y en este momento hay dos jardines, uno en ampliación y uno en construcción dentro del departamento de San Rafael y vamos a lanzar dos o tres jardines más, uno con presupuesto municipal. Para nosotros es la clave de nuestro trabajo poder seguir avanzar y profundizar en ese sentido. Así que la verdad que este apoyo es para nosotros clave porque nos permite rediseñar el sistema de crecimiento y de profundización en esta área. Nosotros teníamos planteado un presupuesto en función de lo que habíamos trabajado juntos el día que estuvimos allí, reunidos con vos, Daniel, con Anabel y con otros intendentes de aquí de Mendoza, pero esto nos permite rediseñar y repotenciar el proyecto de CEOS. Como ustedes saben, todo lo que son maestras especialistas en jardines están sostenidas con el presupuesto provincial, pero todo el resto del personal lo hacemos con presupuesto desde el municipio. Y convencidos de esto, ese presupuesto va creciendo año a año, en porcentaje lo estamos haciendo crecer año a año. Así que para nosotros esta política del Gobierno Nacional nos da posibilidades inmensas de rediseñar y de repotenciar la política que estamos haciendo. Así que agradecido, pero profundamente agradecido, Daniel, para vos también, Gabriel y por supuesto, Nico, que tengan en cuenta San Rafael, porque para nosotros el trabajo, nosotros tenemos una dirección, en categoría de dirección, el manejo de nuestros CEOS. Y para nosotros, como les vuelvo a repetir, es la columna vertebral de nuestra política de desarrollo social. Emil, un inmenso agradecimiento también, y aparte, nosotros creemos en el desarrollo local, reforzar lo que se está haciendo en cada municipio, no inventar de arriba, no armar enlatados, no hacer programas que es, hay que meterlo en San Rafael, como en Palpalá, Jujuy, como en Pico Truncado, en Santa Cruz, o como 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires, sino adaptarnos. Y esto que viene planteando ese tiempo, que es la prioridad de la primera infancia, que es generar condiciones para que los jardines de infantes sean realmente un motor del desarrollo del municipio, que tengan posibilidades aquellos que no lo tienen, para nosotros también eso es desarrollo local. O sea que realmente agradecerte la posibilidad de que podamos, desde el Ministerio, adaptarnos a la política que está llevando adelante el gobierno local. Para nosotros, esto realmente de abajo hacia arriba, no estamos para inventar la rueda, estamos para reforzar las políticas que se llaman adelante y la tradición que tienen ustedes en San Rafael. Nosotros dividimos en dos la situación hoy, emergencia y políticas estructurales. Emergencia es asistencia alimentaria. En la emergencia alimentaria estamos ante un problema grave y cubrimos la emergencia alimentaria de 10 millones de personas en la Argentina, y está claro que esta segunda ola, que este rebrote, que la cantidad de casos marcan la necesidad de la emergencia alimentaria. O respuesta a lo estructural, que es la política social de reconstrucción, de transformación. Y hay tres ejes ahí. Trabajo, urbanización de los barrios populares y primera infancia. Son los tres ejes centrales, por eso estamos reunidos acá, no para una acción, no para un conjunto solo de 21 centros de desarrollo infantil en San Rafael, sino de verdad es uno de los ejes centrales. Hay muchos otros más importantes, pero los núcleos de reconstrucción para nosotros, de la política social, de generar movilidad social ascendente, de hacer que los que están mal estén mejor, es crear trabajo, es urbanizar los barrios donde falta agua, servicios básicos, vivienda en condiciones, y es lograr que todos los chicos vayan al jardín. Esto es jardín maternal, de 45 días a 2 años, y sala de 3, 4 y 5 años. Va a haber menor desigualdad, va a haber más oportunidades en la Argentina. Si de verdad, como decía Amir, los jardines están en todos los barrios, hay vacantes, hay cupos, tienen posibilidad real los chicos de ir al jardín, y están, como decía él, en condiciones para que todos quieran ir a la comunidad, para que tengamos la posibilidad de arrancar el ciclo de mejora de los chicos. De modo tal, que realmente es muy importante para nosotros, es central, es uno de los tres ejes centrales, más allá de los 41 millones que hacía referencia a Nico, entiendo que estos 21 centros de desarrollo infantil abarcan casi 1.400 chicos y chicas, más allá del volumen y del número, decir esto, claramente la Argentina tiene varios problemas. El más grave es la pobreza infantil, el más grave es la desigualdad de los más chicos. Eso tiene varios elementos. Uno clave es que chicos vayan al jardín y chicos que no. Que hay jardines maternales para algunos y otros no. Si empezamos a achicar esa desigualdad, si empezamos a universalizar de verdad, a tener espacio de primera infancia disponible para todos, empezamos a transformar estructuralmente uno de los problemas centrales de Argentina. Hay muchos más, pero es uno de los problemas centrales. De modo tal que para mí el agradecimiento, de verdad, yo creo mucho en el desarrollo local, creo mucho en acompañar lo que hace cada uno de los 2.200 municipios de Argentina y hacer cambios profundos y estructurales. Más allá de la emergencia, dejar cambios profundos. Y este es un cambio profundo, de verdad, me alegro realmente. Creo que a todos quienes nos ha tocado gobernar en este contexto tan difícil, con los años vamos a ser evaluados por cuánto cambio profundo hicimos en serio. No solo cómo sostuvimos la situación en un contexto de caída tan fuerte y de pandemia, sino cuánto de verdad transformamos y dejamos las bases para que sucedan otras cosas en Argentina. Esto es eso. Es un cambio estructural. Es lograr, de verdad, que todos los chicos tengan su lugar. Que todos los papás y mamás que trabajan puedan sus hijos ir al jardín maternal. Que haya sala de 3, 4 y 5 en serio, en condiciones para todos. Con lo cual, le miro un inmenso agradecimiento. Y a todos a quienes trabajan en San Rafael, a todas las maestras jardineras, a todas quienes están trabajando en el espacio de primera infancia, a todos quienes van a trabajar también mejorando en la construcción, es tiempo también para todos de combinar derechos y trabajo. Esto es el derecho de la primera infancia, pero hay un montón de gente trabajando, mejorando, construyendo, arreglando, creando nuevos centros y espacios de primera infancia y sobre todo mujeres trabajando en los espacios de primera infancia. Lo que tiene que ver con la urbanización de los barrios lo vemos igual. Es el derecho al hábitat, pero es el derecho a la vivienda, a las cloacas, al agua, a tener cocina y baño en la casa, pero es un montón de gente trabajando también. Creemos que es tiempo de combinar derechos y trabajo y acá lo estamos haciendo. Bueno, solo eso, agradecer realmente, espero cuando en los próximos días poder visitar, recorrer San Rafael y recorrer los espacios de primera infancia. Nosotros también las visitas que hacemos, también nos sirven para contarles a otros qué se está haciendo. Siempre tenemos esta idea de que en San Rafael hay una red de primera infancia realmente histórica, importante, fortalecida. También nosotros, no solo visitar para conocer, sino para contarles a otros qué se está haciendo, que sitúa un modelo de desarrollo infantil, de primera infancia, que queremos conocer más, que queremos también llevar adelante y mostrar en otras provincias. Así que gracias a todos, muy especialmente a Anabel, a todas y a todos los que están trabajando, sé del esfuerzo, de lo difícil que es hacerlo en la pandemia, de lo complicado que es que a uno el árbol no le tape el bosque y saber para dónde tiene que ir. Lo estamos haciendo entre todos con la primera infancia. Me parece que es realmente sustantivo. Un agradecimiento a todos. Y entonces firmamos el convenio. Nicolás, estamos, entonces sí, acá. Exacto, ahí podemos hacer una firma virtual. Vamos a hacer la firma virtual. Gabriel, yo no sé si vos tenés algo ahí, pero... Por supuesto, se los tenemos de haber hecho. Muy bien. Y vamos a estar en Mendoza, Anabel, recorriendo todos los lugares que vos nos digas. Realmente, en serio, entiendo que acá estamos frente a un modelo de primera infancia. Entonces también es importante contarle a otros municipios lo que se está haciendo en San Rafael. Si quieren mostrar ahí los convenios. Acá tenemos. Bueno, y gracias a todos, de verdad, inmenso agradecimiento. A todos y a todas quienes le ponen el cuerpo para generar una serie de oportunidades para los más chicos. Gracias de todo corazón. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, Nico, Anabel y a todos los presentes. Gracias. 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 Gracias.